uno de los niños, ¿ustedes creen poder taclearlo? ¿Oye? Sí. ¡Guau! O sea, ¿ustedes creen que son más fuertes que los hombres? A ver, Chicano. ¿Quién? Chicano. Por favor. Guapa. ¡Vamos, Chicano! ¿Está lista, por favor? ¡Tierra, abate! Por favor, casco para Chicano. Tenemos que quitar los lentes, por favor. Ahí está listo el casco, Kelly, gracias. Ahí está. Ahí está, ya está. Ahí está, de rojo para que combine con Chicano. Ahí está, listo. Vamos, se preparan. Que sean tres en la barrera. ¿Sí? Sí, tres en la barrera. ¿Tres en la barrera? Ahora sí. ¡Vamos, Chicano! ¿Quién es este? Yo le dudo, Miri. ¿Están listos? Yo también dudo. ¿Voy a utilizar mi fuerza o...? ¡Cállate! ¿Voy a utilizar mi fuerza o no? ¡Tu agilidad! ¡Están listos! ¡Dice! ¡Vamos, Chicano! ¡Uno, dos, extremos! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Chicano! ¡Vamos, Chicano! ¡Sí, se puede! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Se le cayó! ¡Se le cayó! ¡Se le cayó! ¡Una más! ¡Una más! ¿Están listos? ¡Otra oportunidad! ¡Sí! ¡Otra oportunidad! ¡Sí! ¡Ese! ¡Uno, dos, extremos! ¡Vámonos! ¡Vale, vale! ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Tómalo! ¡Otra板os! ¡Tómalo! ¡Ajá! ¡Ay! 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 ¡No, no, no! ¡Buena, no! ¡No! ¡No, no! ¡Las mujeres! ¡Wow!